venga a darle a ver que te toca venga 50 tiros ahora salga raiden a la primera no creo que lo primero pero dice black fadid va a tirar a qué cosa va a tirar a raiden nosotros le dimos que guardar a barra y rosaria es buena para eula para eula para ya acá cristobal gamert unos años venga está en pt 0 xd complicado que le salga a chris pero a ti te ha salido puede ser que tenga suerte además le queda todavía 20 días para seguir sacando por los ojos dice como va su ptd creo que va como dice cristobal que está en cero es que puede salir leo no puede salir leo el problema es que no se tiene asegurado creo que se tiene asegurado no crisis ojo dios mío santo para ella va a sus segundas 20 dice al 30 y 50 50 un guana villancico animado muy complicado los baimundo canti cuentos as ven adicto de q imposición 1 50 50 xd un complicado ah yo sé que tiene suerte tendrá 7 x que hoy tiene suerte dice como tuclido venga vamos 40 mucha y su x está cerca la que activa la música pues no seas mamá nex didi no o una collo sara venga por lo menos ya tiene para hacer el combo de electro vamos la última yo sé que si se puede venga vamos bueno te quedan 20 tiros puedes ir al 20 yo digo que en 20 días puedes sacarlo dice en 20 en 20 días puedes sacar otros 20 tiros su equis tranquilamente sin ningún problema uuuh que buen arco oye black quien más va a tirar aparte de fadid cara de pregunta a creo que yuki yuki va a tener que como 140 creo o buenísima el arco está muy bueno no te creas este salimos en arco ese arco sirve bastante a que todavía quiere más el niño tal chicos por aquí dejamos hasta un ok yuki venga a darle poder a ver que te toca venga 50 tiros ahora salga raiden a la primera no creo que salga primero pero si sabe yo digo que si sabe dice black fadid va a tirar a qué cosa va a tirar a raiden en nosotros le dimos que guardar a para raiden para rosaria es buena para eula para eula para ya acá cristobal gamert unas ayu venga está en piti cero xd complicado que le salga a cris pero a ti te ha salido puede ser que tenga suerte además le queda todavía 20 días para seguir sacando por lo que dice como va su piti tipo que va como dice que todo el que está en cero es que puede salir leo no puede salir leo el problema es que no sé si tiene asegurado creo que si tiene asegurado no cris vamos a ver ay dios mío santo vale lleva sus segundas 20 dice al 30 y 50 50 un guana villancico animado muy complicado va y mundo canti cuentos as ven adicto de q imposición 1 no 50 50 xd muy complicado ah yo sé que tiene suerte tendrá 7 así que hoy tiene suerte dice como tú cristo venga vamos 40 escucha muy bueno estoy cerca está cerca black activa la música pues no seas mamá next didi no oh una collo sara venga por lo menos ya tiene para hacer combo de electro vamos la última yo sé que si se puede venga vamos nada bueno te quedan 20 tiros puedes ir al 20 yo digo que en 20 días puedes sacarlo dice no digo que en 20 días puedes sacar otros 20 tiros tranquilamente sin ningún problema uuuh que buen arco oye black quien más va a tirar aparte de fadid cara de pregunta ah creo que yuki yuki va a tirar creo como 140 creo oh buenísima el arco está muy bueno fadid no te creas este sale un buen arco ese arco sirve bastante ah que todavía quiere más el niño ahí está dice a la madre ese pinche uki del demonio xd pues si yo cuantas crees que tengo yo tengo como 120 igual lol ve según bueno es tu decisión si quieres convertirlas yo diría que las guardes para una skin mejor esa bueno ves todo va ves todo lo que vas a tirar fadid ah no te desespere no te desespere espera sacar más y ya vemos si te sale más adelante dice tranqui pero a ti te salen personajes que nunca quieres pues black esa es la diferencia except sale chicos por aquí dejamos a saul ok yuki doble legendario vale venga vamos a liberar vamos a calentar dice hay un pájaro dentro con 48 de vida el último de nivel 9 se me hizo el más difícil yo si no a ver que hay aquí no no de mierda venga no el doble saiu meh cristobal gamert otro saiu me voy a volver main saiu me costo más el own en ixt y el 40 vale esta era la tirada 40 ya está ahí lo voy a dejar dice y 10 aquí gasta en un deseo haz su x dice oh una dori venga cayese pinche uki black el uki es un salado black tienes que banearlo para que tengas suerte black listo ya está ya está la tiramos la tiramos eso es todo no los Gracias por ver el video.